Bienvenidos, el día de hoy les presento caricaturas que fueron prohibidas. Antes de comenzar con la lista, quiero pedirte que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte ningún video. Gracias. Jungle Jitters era una caricatura que se encontraba en la lista de las 11 censuradas, junto con otras pertenecientes a los Looney Tunes y Memory Mellow de Cartoons, por un motivo en común, siendo ésta los estereotipos que ofrecían en gran parte de sus obras, las cuales fueron sacadas del aire en 1968. Por esta razón, Jungle Jitters era una de las más controversiales en la animación. Presentaba personajes de una tribu con labios grandes y tendencias violentas. También podemos ver referencias hacia el canibalismo y además los estereotipos que dejaban mal a los afroamericanos. Además de obviamente ser extremadamente racista. Tailspin. Esta caricatura en un principio fue bien recibida, ya que estaríamos hablando de una caricatura proveniente del Libro de la Selva. Si bien la idea resultaba un poco bizarra, ya que el concepto de ésta nos presentaba al protagonista, quien debía conducir un avión transportando cargas. El último episodio de dicha caricatura nos muestra cómo éste, junto con sus amigos, debían llevar un regalo de advertencia al destinatario, y el paquete no sería nada más que una bomba. Lo que se pretendía era que ésta explote entre varias áreas. Por supuesto, la razón de la prohibición de dicha caricatura sería todas las referencias a la guerra y al terrorismo que transcurren durante todo el capítulo. Las aventuras de Mark Twain. Creado en el año 1985, ésta nos muestra cómo el legendario Mark Twain nos lleva de viaje por medio de una animación stop motion realizada junto a personajes que él mismo creó, como Tom Sawyer, entre otros. Las historias y la animación para la época resultaron admirables, pero las cosas cambiaron cuando los personajes conocen a uno que se hacía llamar el misterioso extraño, quien más tarde sería reconocido como el mismo Satanás. El personaje mostraba una personalidad oscura, a tal punto que en la historia se observa cómo éste le da vida a unos personajes, tan solo para matarlos segundos después. Y por supuesto, algo que iba dirigido a niños resultó inmediatamente prohibido en varias partes de América. Los pica piedras fueron una de las caricaturas más famosas, por lo que no sería sorpresa que las marcas buscaran mostrar sus productos mediante ésta. Tal es el caso de los cigarrillos Winston, que se promocionaban en un segmento de los pica piedras. Si bien esta caricatura era para toda la familia, resultaba un poco extraño ver a los personajes fumar. Y un dato curioso, que aunque créanlo o no, para esa época se creía que fumar era saludable. Por supuesto, hoy en día sabemos que no es así. La caricatura sería prohibida por buscar generar malas influencias con respecto al hábito del cigarrillo. Remy Stimpy, el mejor amigo del hombre. Esta es una de las caricaturas más controversiales, con referencias a la política, la religión y la sociedad en sí. En general, el show presentaba referencias que solo los adultos podrían comprender. Los creadores tenían diferencias creativas con Nickelodeon, pero el colmo de los colmos y la gota que rebalzó el vaso, fue el episodio El Mejor Amigo del Hombre. El capítulo constaba de que el dueño de las mascotas le dice a Remy que era pequeño y débil. Y para comprobar lo contrario, Remy se pone a golpear al dueño durante casi dos minutos. La secuencia nos muestra golpes en la cara haciendo que ésta gira en cámara lenta. Estas perturbadoras imágenes fueron quitadas y removidas de Nickelodeon de inmediato. La verdad es un me gusta, suscríbete y campaname ahí abajo si sos nuevo aquí. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!